Yo quiero agradecerles con esta canción que hicimos, o que le pusimos música, a la poesía de Quino, aquel supuesto humorista, ¿no? Que es un verdadero poeta. Hay infinidad de obras de él, más allá de Malfanta, que son una poesía, ¿no? Es una poesía con dibujitos, ¿no? Entonces hemos tomado algunas de ellas, yo voy a cantar esta esta noche. Para agradecer la condición de buena gente de ustedes, ¿eh? Es un diálogo entre dos viejitos, muy viejitos, en cualquier café porteño, del diálogo de las once de la mañana, los viejitos en la ventana, en un bar, tomando su cafecito, y se dicen estas cosas. La bondad, ¿se acuerda de la bondad? Era una cosa tan linda, tan sencilla, la bondad. Sí, señor, acabo de recordar, mi madre tenía una cuenta en la tienda, la bondad. No, señor, yo le hablo de ser un bueno, solidar a mi compañero, de ese asunto de ayudar, que no era precisamente una tienda, la bondad. La bondad, no diga que nunca vio, a gente que nunca vio, a gente que nunca vio, a gente que se ocupaba, de la escuela y el hospital. Puede ser, tal vez me he olvidado ya, es que anduve un tiempo enfermo, y todo ha cambiado, acá. Créame, yo juro que la he vivido, y juro que no he vivido, cuando hablo de la bondad, de bondad. Había por todas partes, esa gente insobornable, vecinos con honradez. La bondad, como no se va a acordar, que no era precisamente una tienda, la bondad. La bondad, como no se va a acordar, que no era precisamente una tienda, la bondad. Gracias.